Ante los rumores de que supuestamente dirigentes del PLD hoy estarían protestando en el mercado fronterizo de Dajabón con la intención de seguir reclamando de que a Fiordaliza Ceballos se le reconozcan los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales en Dajabón. Hoy, todo el área del mercado fronterizo fue reforzada con miembros del SWAT, policía, ejército, así como Sesprone, de manera preventiva ante estos anuncios. La Policía Nacional siempre mantiene la patrulla, pero el día de hoy, al haber la amenaza de que la señora se iba a encadenar aquí, pues hemos tomado todas las medidas de lugar para impedir eso y que el comercio pueda realizarse con normalidad. Mientras que el mercado se realizó en normalidad, según comerciantes del área, consultados sobre esta situación. No, 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 todo tranquilo, todo bien. Sí, 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 por esta zona no se vislumbra nada anormal. Hasta el momento el mercado está normal, hasta el momento. No hay problema, las metas van fluyendo normalmente. Yo le llamo con la calma, con la calma, a las altas autoridades que le busquen la solución a eso y que todos somos Dajaboneros y que mañana nos vamos a abrazar y eso pasa. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.N.